En la oscuridad me despierto, con recuerdos de un mundo lejano Asado en llamas mi destino, pero aquí en la tierra me quedo Soy el alfes de anoche, torturado en la edad media Juego macabro, mi existencia, no soy sac, soy la oscuridad En los órganos te encuentro, con ojos vacíos sin alma La tortura me lleva en tu pasado y ahora eres un ser sobrenatural Eres el alfes de anoche, torturado en la edad media Juego macabro, mi existencia, no soy sac, soy la oscuridad En la creepypasta, tu leyenda que ve Un ser maldito, sin paz Buscando venganza en la oscuridad Tu historia, un terror sin fin Eres el alfes de anoche, torturado en la edad media Juego macabro, mi existencia, no soy sac, soy la oscuridad Eres el alfes de anoche, torturado en la edad media Juego macabro, mi existencia, no soy sac, soy la oscuridad En los órganos te encuentro, con ojos vacíos sin alma La tortura me lleva en tu pasado y ahora eres un ser sobrenatural Eres el alfes de anoche, torturado en la edad media Juego macabro, mi existencia, no soy sac, soy la oscuridad En los órganos te encuentro, con ojos vacíos sin alma La tortura me lleva en tu pasado y ahora eres un ser sobrenatural En la creepypasta, tu leyenda que ve Un ser maldito, sin paz Buscando venganza en la oscuridad Tu historia, un terror sin fin En la creepypasta, tu leyenda que ve Un ser maldito, sin paz Buscando venganza en la oscuridad Tu historia, un terror sin fin Eres gloria, un terror sin fin El es el alf, el ser de la noche, torturado en la edad media En la oscuridad me despierto Con recuerdos de un mundo lejano Asado en llamas mi destino Pero aquí en la tierra me quedo Soy el alf, el ser de la noche, torturado en la edad media Juego macabro, mi existencia, no soy sac, soy la oscuridad En los sótanos te encuentro, con ojos vacíos sin alma La tortura, la tortura, me lleva a tu pasado Y ahora eres un ser sobrenatural Eres el alf, el ser de la noche, torturado en la edad media Juego macabro, mi existencia, no soy sac, soy la oscuridad El es el alf, el ser de la noche, no soy sac, soy el alf, el ser de la noche, no soy sac, soy el alf, el ser de la noche, no soy sac, soy la oscuridad Juego macabro, mi existencia, no soy sac, soy la oscuridad En los sótanos mi destino Pero aquí en la tierra me quedo Soy el alf, el ser de la noche Y mi historia nunca terminará Y nada